Fijaos, queridos amigos, Brodillar ya lo dijo en su momento. Un sistema capitalista trae consigo ese bien en el que hay que invertir, que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos ese tiempo ocioso, tenemos ese dinero para destinar a otras cosas más superficiales, entre comillas. Y aquí entran irremediablemente las modificaciones corporales, ya sean los piercings, los tatuajes, operaciones estéticas. No solo esto, también pueden significar revolución, pueden significar conflicto, pero ¿de cuándo tenemos evidencia que existen los tatuajes? Están entre nosotros este arte, forma parte de nuestra historia desde que el mundo es mundo. En los años 90 se descubrió una momia neolítica con tatuajes en su cuerpo. Este es el ser humano, se supone más antiguo, del que tenemos constancia, tatuado. Fijaos, los soldados romanos se agujereaban los pezones en señal de virilidad, de fortaleza. Hay incluso jeroglíficos mayas del 709 a.C. que también demuestran que este arte lleva entre nosotros muchísimo tiempo. Pero, ¿qué podemos decir respecto a los rituales de modificación corporal? Luego, por supuesto, ha ocurrido esta transculturación que ha provocado que nosotros practiquemos este arte sin ningún trasfondo espiritual, sin ninguna explicación tribal, para que nos entendamos todos. Nos lo hacemos por pura y dura estética, por una búsqueda de identidad, pero en esto entraremos un poquito más tarde. No tengamos prisa. Respecto al colonialismo, la religiosidad, el momento en el que se demoniza y se ve como algo a rechazar. Algo que forma parte de ese ser humano impuro, ese ser humano marginal. Una de las prácticas es prohibir a esas personas de ese pueblo concreto, de esa aldea, de esa tribu, de esa civilización, despojarles de ese ritual lleno de simbología, donde encima también está reflejada su jerarquía, todos sus valores están ahí, en esa tinta, bajo la piel. Y cuando tú despojas a estas personas de ello, les estás quitando ese sistema de significados, de símbolos, les estás despojando de su identidad y estás provocando en ellos una profunda crisis. De esta manera puedes allanar el terreno y moldearles como tú quieres y como tú buscas. Digamos que esta es una de esas consecuencias del colonialismo respecto al arte del tatuaje. Explicado de forma muy general, pero para que todos nos entendamos, porque si no este vídeo duraría 800.000 horas. Si os habéis quedado con las ganas y tenéis mucho interés en que aún demás en el arte del tatuaje, tengo muchísimas ganas porque es a lo que me dedico, queridos amigos, lo haré encantada. Pero necesito que me digáis de verdad si os apetece, si os interesa saber la historia de este arte milenario. Pero lo que nos trae hoy aquí no solamente es el Black Alien, es muchísimo más, porque en este canal hemos hablado, por ejemplo, del Cyberpunk, que está muy unido con esto. Así que si queréis apuntaroslo ahí en lista para verlo después, yo encantada de la vida, echar un vistazo a la cajita de information, que ahí tenéis todas las fuentes que he utilizado. Hablemos de transhumanismo, porque Black Alien, Anthony Lofredo, ha nombrado el transhumanismo y lo ha utilizado, digamos, como estandarte de su proyecto personal, Black Alien. Un proceso al que se está sometiendo para convertirse en esa otra cosa, que trasciende lo humano, por eso aquí estamos hablando de transhumanismo. Vamos a hablar de Nick Bostrom, que es filósofo sueco de la Universidad de Oxford y fundador de la Asociación Transhumanista Mundial. Promueve este movimiento intelectual y cultural a nivel internacional, cuyo objetivo es transformar la condición humana mediante la tecnología para mejorar las capacidades humanas. Y esto se hace a través de la nanotecnología, de la cibernética y de la ingeniería genética. Hoy día se llama Humanity Plus y el objetivo principal es, 1. Apoyar la discusión y conciencia de las tecnologías emergentes. 2. Defender el derecho de las personas en sociedades libres y democráticas, adoptar tecnologías que expandan las capacidades humanas. 3. Anticipar y proponer soluciones para las consecuencias de las nuevas tecnologías. Y 4. Alentar y apoyar el desarrollo de las tecnologías emergentes, que considere que tienen un beneficio positivo. Pero aquí, en este punto de las cosas, se establecen una serie de interrogantes. Vamos allá. ¿Qué entendemos cuando hablamos de una mejora de la especie humana? ¿Dónde está la frontera entre terapia y mejora? El hombre ha utilizado desde siempre medios naturales o artificiales para potenciar sus facultades habituales, por ejemplo, las gafas o un audífono. Mejorar el cuerpo y fortalecer su inteligencia. ¿Existen límites éticos para estas operaciones? ¿Cuándo se puede afirmar de un hombre que es normal y cuándo no lo es? ¿El criterio de normalidad se establece con arreglo a unos estándares físicos y a estadísticas del número de seres humanos que poseen esa normalidad? Y también el asunto de esa mejora plantea de por sí numerosos interrogantes que requieren de un estudio específico, científico y ético. Este tema es complicado. Tiene muchísimas aristas. También tenemos que diferenciar entre transhumano y posthumano. El transhumano está en ese proceso y el posthumano es tan distinto al humano, es tan superior a su condición, sería como en la Tierra Media los elfos. Porque son eternos, no mueren nunca respecto a los humanos. En el caso del posthumano, pues sería un humano que a lo mejor viviese 400 años. Sería, digamos, un ser humano perfecto. Todas esas aristas y todas esas imperfecciones que tenemos cambiaría. En ese proceso del transhumano, del posthumano, se pueden utilizar medios artificiales. ¿Cómo sería este superhumano, este posthumano? Pues tendría muchísima mayor capacidad intelectual, mejor gestión emocional. Sería un dominio de los sentidos sin un padecimiento psicológico, por así decirlo. Que esta es una de las aristas humanas que se ponen en tela de juicio y que se tratan en esto del transhumanismo. Fijaos este tema de los límites éticos, entre hasta qué punto deberíamos llegar para llegar a este transhumanismo, a este poshumanismo. En consecuencia, se ha tratado en muchísimas películas. Yo creo que de las más relevantes, Inteligencia Artificial, en la cual podemos ver este feria de la carne, donde se destroza a los meca, porque se consideran que están invadiendo la condición humana. También se ha tratado en películas como el hombre bicentenario, de una forma muchísimo más descafeinada, y muchas otras más que podéis decirnos en comentarios. El ejemplo de ese superhumano serían los replicantes de Blade Runner, que es un gran ejemplo de Cyberpunk aquí, porque esos replicantes son una reproducción de esos seres humanos exacta, solo que versión mejorada. Y ya, tratando otros derroteros también respecto a esta selección genética, que aquí vamos a entrar en un segundo, tenemos películas como Gataka. Ojo, esto es algo que está ocurriendo a día de hoy. Esta selección de los superhumanos, o de gente que tiene mayores cualidades que otras, y esto se decide en una probetita. ¿Dónde están esos orígenes más directos? Porque ya nos podríamos incluso poner a hablar de la era clásica. Pero no vamos a ser tanturras. Vamos al cuy de la cuestión. Y es precisamente en esta revolución científica, de este racionalismo, lo que abre las puertas, introduce este optimismo respecto al potencial del desarrollo científico, y en consecuencia, obviamente en este transhumanismo, estamos hablando de esa confianza en estos avances tecnológicos para mejorar las capacidades humanas. Lo vemos en autores primigenios como Hume, Newton, Hobbes, y Bacon. La primera vez que se usó el término transhumanismo fue por parte de Huxley a principios del siglo XX. Y a partir de Descartes, que es el que concibe al hombre como ese ser pensante, ese res cogitans, que se define a través de su capacidad racional. El funcionalismo describe al hombre en cuanto que éste piensa y razona. También tenemos este concepto del hombre-máquina, del emetris, que aquí estaríamos hablando también de una suerte, un inicio, de lo que sería el cíborg. Este hombre que es mitad máquina, mitad humano. Pero lo que se refiere con este hombre-máquina es que somos un conjunto de órganos que funcionan de forma perfecta. Somos unas máquinas perfectas. Según los transhumanistas, el Homo sapiens tecnologicus hace uso de la biotecnología y otros medios para ser este poshumano perfecto del que estamos hablando. Según los transhumanistas, las posibilidades sobre el futuro del hombre son 1. La extinción o la desaparición. 2. La evolución hacia una especie superior, que sería la poshumana. Y 3. Quedarnos fluctuando sin llegar a ningún sitio. Los métodos que se usan son atentos a puntarral, lápiz y papel porque, de verdad, esto es quizás de lo más importante de este vídeo. 1. Técnica eugenésica prenatal. Esto es, básicamente, pues esta selección de esos embriones con mayores cualidades. Segundo punto, nanotecnología molecular. Por ejemplo, las prótesis biónicas. Tenemos los fármacos para el bienestar. Fijaos, esto también entra dentro del transhumanismo. Las benzodiazepinas. Todos estos medicamentos destinados al bienestar emocional de las personas. Y, por último, terapias génicas. Uno de los postulados clave en cuanto al tema de hoy sería que los transhumanistas identifican la felicidad psicológica con esa perfección física. Podemos poner lo que estamos diciendo en tela de juicio, no estamos diciendo aquí verdades absolutas. Esto invita a que luego reflexionemos y debatamos en los comentarios. Me ha parecido muy interesante la reflexión de C.S. Lewis acerca del ser humano y de cómo su fin último, esto en la abolición del hombre, su fin último es conquistarse a sí mismo. O sea, que ya no nos queda ya nada más que hacer que acabar con nuestra propia existencia. Esto en el sentido también de esta búsqueda eterna de la perfección física que al final va a acabar por hundirnos más y más. Y esto lo estamos viviendo hoy en día. Ojo al pisto. Hablemos de la ciencia ficción que también hemos tratado en profundidad aquí en Doctor Underground. Hablamos de algo que podría ser en el futuro basándonos en estas leyes científicas. Son cosas que podrían llegar a ocurrir y probarse con un cierto pequeño factor de fantasía. Pero es interesante porque es un género que ha acogido esto del transhumanismo con los brazos abiertos. ¿Cómo no? Viendo incluso su origen en la novedad negra en esta distopía ese héroe ese protagonista bueno, antihéroe realmente que tiene una crisis interna también provocado por esa posmodernidad esa desazón. Este héroe se lo cuestiona todo vaga por las calles no tiene presente ni pasado ni futuro y en última instancia lo que busca es encontrar respuestas. El desafío de las leyes biológicas y científicas también están presentes. Information has to be free esta frase del movimiento hacker encuadrado en la década de los 80 y de los 90 en fin todo esto forma parte de este maravilloso mundo como es el cyberpunk y la ciencia ficción que como hemos dicho trata el tema del transhumanismo de forma excelente en muchísimas obras podéis decirnos alguna en comentarios por supuesto no puedo dejar recomendaros neuromancer de William Gibson del 84 aquí se ponen en tela de juicio todos los temas que estamos abordando y bien Maritere después de toda esta turra intensa ¿por qué nos modificamos? ¿por qué nos hacemos modificaciones corporales? puede ser una acción pura y duramente estética puede ser una acción de rebeldía de revolución o simplemente intentar no ser como los demás yo que soy una persona que está tatuada tampoco es que esté yo aquí con un blackout ni nada de eso pero ¿por qué me tatúo? esta pregunta me la hago continuamente por varias razones una por afán coleccionista artística de a lo mejor artistas que me gusten y en vez de comprarle el lienzo pues me lo tatúo por estética me gusta verme con estos ornamentos como si fueran una prenda solo que en vez de ser una prenda que me quito y me pongo pues están continuamente aquí llevaréis las manos a la cabeza pero sobre todo si habéis pertenecido a movimientos así alternativos el metal el punk el rock el no parecerte a la gente normal parece ser que es como una especie de filosofía intentar sin quererlo diferenciarme de esos que son normales porque no vaya a ser no vaya a ser que no vaya a ser que quepan dudas fijaos estoy poniendo en tela de juicio mi propia filosofía de vida porque al final en esta vida hay que cuestionárselo todo ese es el camino del sabio que opináis de esto también hoy vais a tener que opinar de muchas cosas así que venga a currárselo también podremos hacerlo por una mejor de autoestima por una reivindicación sabéis que en esto de las modificaciones corporales incluimos las operaciones estéticas y tal no estamos sacando del carro a nadie no es que yo me crea mejor por estar tatuada y no haberme hecho ninguna operación estética en absoluto todo son modificaciones corporales sabéis cuando se produjo esa primera operación de pecho por ejemplo fue en el siglo XIX por parte de un cirujano austríaco llamado Vicenç Cerny en ocasiones el rutinario ritmo de vida capitalista esto es la repetición de las mismas situaciones y la familiaridad de las percepciones sensoriales impulsan a las personas a realizarse modificaciones corporales la ruptura con la cotidianeidad que se produce mediante la ejecución de un cambio en el cuerpo sumado a la experimentación de sensaciones físicas y psíquicas y a la elaboración y o materialización de un recuerdo son factores que constituyen el carácter terapéutico concedido en ocasiones a la body modification la época actual se caracteriza por el culto a las experiencias por la constante búsqueda de sensaciones y sentimientos a través de las vivencias lo cual guarda una estrecha relación con los procesos de subjetivación contemporáneos a saber la exploración del yo interior citando a Foucault o autores como Lipovetsky que por cierto a Lipovetsky le vi hace no mucho en el CaixaForum a propósito de la exposición de Jean-Paul Gaultier y fue apasionante y encima el señor es un salado de verdad si alguna vez pasa por vuestra ciudad o algo así ida a verle porque da gusto observar a este hombre cómo habla cómo rige cómo procesa en fin es mi cruz así la piel social representa la superficie que otorga significado a la vida un cuerpo que habla a otros cuerpos que dice simboliza y significa se trata del órgano de mayor dimensión y peso en el cuerpo humano siendo una entidad biológica de gran trascendencia en la materialidad física social y simbólica del cuerpo en muchas sociedades la preservación de las imágenes tatuadas en la piel simboliza el deseo de salvaguardar las tradiciones la mitología y la historia del pueblo en muchos casos estas modificaciones corporales sirven para corporizar es decir expresar de forma material en los cuerpos las críticas socioculturales y existenciales haciendo que formen parte de nosotros mismos para determinadas personas esas modificaciones significan una actitud de rebeldía que transmuta la superficie corporal en soporte de denuncia ese poder contestatario proporciona al individuo cierta autonomía y control si viendo como sello personal vamos al centro neurálgico de este vídeo el black alien primero analicemos el nombre alien esto viene del latín y quiere decir ese algo extranjero ese algo de fuera en principio se utilizó como adjetivo y se convierte en sustantivo por su uso a partir de los años 20 también debido a bueno pues la creación de aeronaves además cobra muchísima importancia y notoriedad en la cultura popular por el cine por la literatura tenemos obras como Forbidden Planet y muchísimas otras más que ponen de manifiesto esta fascinación respecto a Anthony este chico de 31 años francés creo que actualmente reside en Madrid podéis ver muchísimas entrevistas que tiene en YouTube para mí la más interesante es la que tiene en el Wild Project de hecho este vídeo lo he elaborado a partir de de este vídeo porque ha sido realmente cuando he sentido interés y fascinación por qué hay detrás del proyecto del Black Alien cuando nos fijamos en las fotografías de Anthony todas están centradas al 100% en ese presumir de los cuerpos y no estamos diciéndolo en un sentido negativo Anthony antes de empezar con su proyecto se ve que es un amante del fitness ha sido una persona que ha rendido culto a su cuerpo actualmente dentro de su proyecto Black Alien sigue haciéndolo mediante poses muy sugerentes seduciendo pero no seduciendo en el sentido sexual y erótico estamos hablando de ese seducir como hemos dicho al principio del vídeo somos pavos reales en la vida y Anthony en sus redes sociales ama transmitir ese culto al cuerpo el trasfondo del Black Alien más allá del transhumanismo porque creo que después de analizar e investigar qué es realmente esta filosofía transhumanista no veo demasiadas piezas que encajen en el puzzle en cuanto al proyecto Black Alien lo cual no quiere decir que lo esté desprestigiando porque uno puede tener en mente y puede llevar a cabo el proyecto que quiera ya sea a través de Body Modification o si quiere yo que sé preparar un cocido madrileño a ver si me entendéis no hay demasiados factores en común salvo a lo mejor esto de la biomecánica quizá por ahí lo podemos atajar porque Anthony hasta hace poco estaba pensando en amputarse las piernas y colocarse unas prótesis de hecho en su Instagram podemos ver que de vez en cuando ha subido alguna imagen que muestra cómo quiere que vaya avanzando su proyecto en las cuales podemos ver estas prótesis que son modelos en 3D pero más allá de eso en cuanto a esta mejora de las capacidades humanas gracias a estas tecnologías yo por ese lado no lo he visto demasiado claro vosotros que opináis decídmelo en comentarios también mando un saludo y un abrazo a Anthony Blackaline si estás viendo este vídeo un abrazo un beso de parte de toda la comunidad espero que os haya parecido interesante este vídeo podéis apoyar este contenido a través de Patreon desde 4 euros al mes Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega ¡Gracias por ver el video!